Vamos a empezar todos con una, vamos a empezar todos con un aplauso así como Este es el podcast del señor Poncho de Nigris y el señor Oscar Burgos, Viejos Lobos de Mar Viejos Lobos de Mar, vamos a estar platicando un poquito con todos ustedes de todas las anécdotas, experiencias y aparte también pues de lo que hemos vivido, pero pues temas con buen sentido del humor, ¿no? Cotorrea para la raza Nunca hablamos en serio tú y yo, cabrón ¿Eh? Nunca hablamos en serio Pero yo creo, fíjate que yo creo que hablamos tan en serio que la gente cree que no es, hasta nosotros creemos que no es en serio Pero sí ¿Cuándo empezaste a notar, decías que tú, que te sentías viejo? ¿Cuándo o qué? Ah, eso, vamos a platicar de eso, güey Simón Yo creo, güey, cuando a mí me dio, vamos a platicar un poquito de todo eso, de la raza, cómo vas teniendo los síntomas, que ya te empiezas a sentir viejo Yo me di cuenta que ya no tenía la misma velocidad que tenía antes, eso es un síntoma ¿Jugando fútbol o qué? Jugando fútbol, güey Ya me sentía tronco y ya no, ya no, ya no lo armaba y yo creo que ahí se pueden dar cuenta todos, yo era, yo era una... Una anivélula ahí, cuando estaba... Yo corría en el extremo izquierdo y entonces pateaba el balón y salía hecho madre y le ganaba el defensa porque lo dejaba atrás Y el día que vi pasar un chavito a 200 kilómetros por hora al lado de mí, dije, ya, ya valí madre Ya no quisiste jugar No, pues ya no era igual Ese es el pedo también, que ahí te das cuenta que ya te estás haciendo, mi hijo, cuando ves a los chavitos, corre y corre Antes competías con ellos, chocabas con ellos y todo y luego ya empiezas a verlos bien rapiditos y ya no puedes competir y dices, no, ya, yo creo que... Pero hace un chingo, Poncho, hace un chingo hace como, puta madre, pues, 44 años No, 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 mames O sea, yo tengo 64 Entonces, no, pues yo creo que sí, cabrón, hace unos 44 años No sé, tenía unos 30 años, a tu cuenta 30 sí te la creo, güey, 44 ya, como que era ya Si tengo 64, cuando tenía 20 años 20 Bueno, ahí estaba en plenitud En plenitud Pero cuando yo tenía como unos, yo creo que unos 35, 38 En el espejo me vi una cana, cabrón Dije, vale, madre, van a empezar a salir hecho madre Para los 43, 45 voy a tener pelo bien canoso porque mi abuelo es de pelo bien canoso Y me voy a ver bien viejito en la tele y van a empezar a chingarme toda la madre Me van a hacer a un lado Hoy mismo voy por Just for Men A la farmacia y que me compro un Just for Men y frente al espejo yo solito Y llegué y le abrazé, oye, que es el pelo raro, un poco más oscuro No, güey, estoy igual que siempre, había escogido el color para si yo ¿Cómo te pintas el pelo, güey? Yo me pinto el pelo desde que tenía 35 años No sabía, güey Simón Yo pensé que no te pintas Lo tengo bien canoso, pues tengo 64 La barba también me la pinto Tienes puras canas, güey Toda la barba canosa Deberías de aventar un día así con canitas Todo así con canitas No, ni madre, voy a aparecer Pipo cuando no tenía maquillaje ¿Te acuerdas cómo era Pipo cuando no tenía maquillaje? Se parecía a Jepeto El papá de Pinocho, Jepeto Oye, güey El efecto Jepeto, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? Cuando hace el amor y en vez de que sea un palo, sale un niño de verdad Oye, una pregunta, güey Tú que lo conocías más Y es una pregunta así Con todo respeto ¿Pipo era p***o? A ver, vamos a ponerlo desde ese punto de vista No te caes No, 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 no No me cago Pero la neta No ¿Y si hubiera sido qué? No, pues nada Te estoy preguntando para pasar Por eso No podemos jugar a una persona por su sexualidad No, pero no estamos diciendo nada malo Te estoy preguntando que si le gustaba la poronga Nada más La mazacuata Tenía alumnos jóvenes Que es diferente Monaguillos No, ya mames No me metas en ese p***o No, pues ya pasó Ya no existe, güey No, ya no La familia sí, güey Yo sé Pero ya también está O sea, un saludo para toda la banda Yo era el más fan de Pipo Y me di cuenta Hasta que fui a trabajar a Televisa Monterrey En el club del italiano Ahí me dijeron Y yo dije Puta, lo hubiera conocido antes Si yo hubiera aventado un palo Es que yo soy fan de Pipo, güey Ojos de Pipo Ojos de Mazapán Azteca Las donitas bimbo Es que mira Hay muchos rumores Porque él Él tuvo una novia En la que se comprometió a matrimonio Y el rompimiento Con esta novia Supuestamente lo afectó tanto así Que él decidió Enfocarse a su personaje Y a los niños Y hacer historias Y no tanto buscar una vida familiar Esa es la teoría que yo sé De parte de él Tú lo conoces desde que estabas tú chavito, ¿no, güey? Bien, bien, bien Y a Pilocho también Su compañero de comedia Ah, no me acordaba de Pilocho Yo al compañero de comedia Pilocho Sí le dije acá ¿Qué? O sea, es verdad No es verdad Y entonces ¿Y el Pilocho era garañón o no? Sí Sí, el Pilocho Me acuerdo que se dicen que sí era garañón Me gustaban las muchachas Las mujeres Pero no Pero 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 Entonces Pero nunca tuvo un acto Ni dentro del canal Ni en ningún momento mostró nada O sea Son puros rumores Son rumores entonces O sea Nunca tuve un novio Yo nunca supe de eso Nadie Y luego Te das cuenta Cuando traen un novio, ¿no? Pero pues Son amaneaditos Traían alguna onda Pero Aparte en esas épocas Yo creo que sí Les afectaba en la carrera Y en todo Ahorita ya es normal O sea Ahorita no pasa nada Por eso te lo pregunto Yo creo que Ahorita Si Por ejemplo Hay varios que se dedican Al divertimento infantil Que se les nota leguas Que están bien puñalitos Y no hay quien La haga de pedo Y hay unos que se casan Están en YouTube Que están Que son bien amaneados Y se casan Y todo Y luego Yo anduve con Con la esposa de un vato Que estaba casado Y tenía un negocio grande No voy a decir De qué era el negocio aquí Pero Yo lo anunciaba En la televisión Y este Y entonces Pues un día me di colorín De que la morra Estaba desatendida Y luego Él un día Un día llegó llorando A mi casa Y yo entonces le dije Qué pedo O sea Tu chava te puso El cuerno que dice No Te voy a confesar Me dijo Digo qué pedo Dice Tengo un novio Dije No mames No mames Neta Si Lo agarré con una vieja Y empezó a llorar Le dije Y tu esposa No pues Pues mi esposa Este Pues Tiene otro No 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 tenga nadie Y te voy a decir ¿Por qué? Porque luego un día Dije Ándale Y estaba bien guapa Y yo pues No tenía nadie En ese momento Ah Te fue a confesar Y te aventaste De chapulinazo Entonces Es otro tema Es otro tema De los chapulines Porque él me había dicho Que era gay Y entonces yo un día Ya sabiendo Le dije a la chaval Le dije Oye Yo veo que andas mal Con tu esposo Y ella que Ya traía unas chiritas Que se sinceró Me dijo No que tenía un chingo De no tener relaciones sexuales Y que la madre Que sospechaba Que te No sé qué Y yo no le quería decir Sí Pero le dije Pero estás muy guapa Y que me la chingo ¿Cuántos años tenías tú ahí? Unos 32, 33 Híjole Esa es la edad de esta perra Pero el vato El vato Y luego un día me dice Estábamos acá platicando Dice No, tú me caes A toda madre Por lo que te dije No te vayas a chingar A mi vieja Y le dije No, no crees Te va a pedir un vale Me la estás poniendo De pechito Y luego que Que se Se fue con un vato La dejó Se fue con un vato Al final Y tú nada más ahí Le diste Y ya una vez Y ya Sí, porque luego ya Conocí una morra Y ya Aparte esa edad Es de las más chingadas En los 32 De los 28 a los 32 Siento yo Ahorita que estamos Platicando De cuando te diste cuenta Que estás Empezando a envejecer De los 28 a los 32 Yo creo que Es la edad así Tope, alfa Dominado O sea, no estás 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 este En el diamante Yo de hicierno En eso te voy a decir ¿Tú crees? Te voy a decir por qué Yo tengo 64 Te dije, ¿no? Y tengo amigos de mi edad El otro me decía Uno me decía No mames, güey No te hagas pendejo A ti a mí ya no se nos para Le dije, pégame, güey ¿Quién dijo? ¿Por qué, cabrón? Porque de tu edad Tú ya te juntas Con la raza de tu edad Y es puro pinche viejito, ¿no? Se están quejando Todo el tiempo, güey Yo voy con mis amigos ahorita Todos sus pelones Pansones Y con enfermedades No, y luego No, ya tengo 40 años casado Y luego el te sale La vieja dice Ah, pues corazón no coges Es eso Eh, güey Y se está Yo me junto con los míos De 46 Y todos están iguales, güey O sea, ahora nos juntamos El fin de semana Y les digo, eh, güey Que los dejen salir Y nos echamos un tequilita Y con madre Ya, tómano Ya no pueden manejar O sea, de que nada, güey De que si está el lugar muy lejos No toman Porque les da miedo El estar cerca de su cama, güey Y ya están Pansones Pelones Gordos Y como que no son felices Porque pues las viejas Los traen como pendientes No, es que también Tú te dedicas a eso, güey A la tele Le digo, no, güey Me gusta mi vieja Y quiero estar bien para ella Ay, me sirve para la tele Y me sirve para mí Porque yo me veo en el espejo Y si no me veo bien Me saco de onda Pero, pero Entonces me decía el vato ¿Qué usas? Le digo, pues como bien, güey Corro Y el mejor viagra Que puede existir Es que te guste tu vieja, cabrón Pero yo veo un cuerdad de mi vieja Y se me parangotea de volar Este Pero, pues sí Si volteas a ver Luego, pues Dices, pues ¿dónde te animas ahí, cabrón? Pues sí, nada, nada Cuando hubieras pedo Y ni así Pero, pero Y tú dices Ay, entonces por eso Te has casado tantas veces No Así se dio la cosa Pero, pero Pero no porque fuera Pero la neta También no te mames O sea, vas con ellos Y ellos anduvieron con su vieja De la universidad Tiene 64 años la señora Y a esa edad, güey Ya ni quiere coger a ella Ya no quieres coger a nadie, güey Ya hueles a viejito, güey Engacho O sea, ellas ya de que Ya ni en cuenta, güey Te digo una buena cosa Que me ha pasado a mí Yo no, yo no sé qué No pienso en qué edad tengo Si tú quieres que te diga Qué edad tengo Yo creo que yo tengo 40 años No, te notas más chico de 40, güey O sea, yo te veo la actitud Nada, pero No es que le estés bloqueando Es que realmente Te ves al espejo Te ves bien Te sientes bien Yo me acuerdo Desde el club Porque pues me regresé A la Ciudad de México Que te veía en el club Y luego de ahí Entró el club italiano Después de mucho tiempo Ya cuando era del Pini y demás Pero yo te veía Y estabas bien mamado Y rayado Y todavía estás, güey Y es bien difícil Mantenerse así como estás tú Este Es más, es bien difícil Manterme como estoy yo también A los 47 años Yo voy a cumplir 47 Y la raza ya me empieza a chingar De que Ya te ves, Ruco Y ya te ves, Ruco Y yo Me siento Yo me siento de 30, güey El chiste es hacer ejercicio Para que cuando tengas 80 años Te limpien la cola tú solo Sí Pues esa es la idea Pero ¿Hasta qué edad quieres vivir, güey? La neta Pues es Pobre Caro Porque mis familiares Han muerto de 90 De 103 Mi tío Mario Este Mi tía O sea, si quieres vivir un chingón Que te esté limpiando la cola Yo no Yo prefiero Mi tía 96 años Fui a verla Porque ella solita Andaba en su casa Haciendo todo Talló un putazo Talló un madrazo en el ojo ¿De qué se cayó? Se cayó Se cayó Se pegó con el huevo Porque ella hacía todo Pero Pero chida la morra Y entonces le digo ¿No? Le digo Eh tía Que no te pegue tu novio Y voltea y me dice No, si me trata re bien El novio Era un buen pedo Pero bien bien Acá bien lúcida Y la chica Flaquita ¿Cuántos se le han de ver muerto, güey? ¿Cuántos se le han de ver muerto, güey? Imagínate que tu vieja Lleguen a los 96 años Pues matados La hermana de mi mamá Se casó 8 veces Mi tía Pepina Y decía que todos Le habían salido malos Todos Todos no valieron Madre Ella estaba bien Y tú llevas 5, ¿verdad? 4 4 matrimonios Y ahí muere Tú llevas 2 Y acontando a carito No, yo cancelé, güey Yo cancelé uno ¿Pero no te casaste? No me casé Lo cancelé 15 días antes de casarme ¿Por qué lo cancelaste, güey? Pues porque no le vi Me iba a tronar Iba a tronar ¿Y con qué huevote le dijiste, güey? Con esos huevotes que tengo ¿Qué le dijiste? Le dije, no, pues este Si me pasé de lanza Esas son las pocas cosas Que casi nunca he contado Que yo me sentí mal en la vida, güey De que hice daño De las pocas Y la estuve buscando Para pedirle una disculpa Y este... Ofrecerle... Y no, pues nunca me quiso Volver a hablar en su vida Esta cabrón Pero si ya con su... Ya el vestido listo Y la chingada, güey Ya había vestido Ya había todo Y la traían TV y notas Nos habían pagado la exclusiva ¿Y cómo le hiciste, güey? ¿A poco dijiste? No, ni madre ¿Y con quién te podías hacer? ¿Tus hermanos? Solo, güey Viví en la Ciudad de México Y ya me iba a regresar Y ya nos íbamos a casar En 15, 20 días Faltaba para la boda Le dije, no, no puedo No me voy a casar Se cancela todo Yo tenía, no sé, güey Se tenía 28 años también 30 Y este... Y todavía... Le dije, no, pues me voy a ir unos días Y cuando regrese, pues... Pues ya... Ya tiene que estar en mi departamento solo No, güey Pues qué querías Pues era mío, güey Pero sí, sí, este... Pues ya vivíamos juntos un tiempo Sí, estuvo cabrón, güey Ese pedo... Y yo estaba bien enamorado O sea, le dije estando bien enamorado Pero sabía que no iba a funcionar en un futuro Pero porque eran... Se peleaban muy bien mucho, güey Entonces, ¿por qué? No, por algún pedo de... No era de aquí Y entonces... Ella siempre se quiso ir a su país Y yo estaba pensando De que en algún futuro Si tenía familia con ella Se iba a ir Se iba a ir Y me iba a chingar con los hijos Iba a ser un pedo, güey Iba a ser un súper pedote, güey Sí, yo, teniendo una hija en Tampico La vi poco, la veo poco Imagínate en Estados Unidos En Los Ángeles Era en la República Checa, güey ¡Puta madre! No los iba a ver a mis hijos nunca No, ya no Entonces... Pues fue una buena decisión, cabrón Fue una decisión, güey Más aparte, después te platico por qué más Pero sí, este... Yo tengo a mi hija en San Antonio Y también... Pues la veo poco, güey Es otro país Se batalla Imagínate en la República Checa Con Ponchito Y con Isabel Y a día Me voy porque me caíste gordo O nos enojamos Me voy a ir a mi casa Con mi familia Ya era para no ver a nadie, güey Te quedas... Sí, porque yo a Gabriel Lo tengo a 20 minutos de mi casa No, eso está con madre Aquí no hay pedo Aquí tienes tus días Y los ves Y no los ves Y todo Y la otra Es de que Por ejemplo, es lo que te digo A mí apenas Me están saliendo las canas Nosotros no somos de familia ¿Tú no te pintas el pelo? No La barba un poquillo O sea, ya cuando... Just for men La barba Ahí cuando me voy a rasurar Le digo, dale una pasadita Nada más para que se vea más negra Pero ahí Eso es otro síntoma Ahora Lo que no se te para Eso que dicen tus amigos Que a los 64 no se te para Eso yo considero que es puro pedo Es depende de cada quien Porque a mí me pasó En alguna época Por las pedotas Que también le batallas Y eso está de objeto Y luego mentalmente te afecta Y ya no es lo mismo Pero es una edad No sé si te pasó Maca huevo Lo huevo que te pasó Cuando estabas de loco Según yo iba a coronar esa noche Y dije, ¿qué te pasó? Ayúdame ¿Por qué estás muerto? Y el vato no quería Y no quería Estúpido Ayúdame Y mi madre En ese tiempo Todavía no se inventaban Los mentados viagras No sé Pero además yo le tengo Un chingo de madres De miedo Porque yo tengo Un hermano doctor Y se me va a dar Un pinche infarto No te andes metiendo Esas madres Pero sí te metiste Un rato, ¿no? Para probarte Pero un cuartito Un cuartito Y luego ya me andaba muriendo Que fue cuando me caí Y me pegué en la cabeza Y fue por ese pedo, güey Yo digo que sí Mira, ese día traía pastillas Para la gripa Traía también tafil Y luego Ah, sí Y un toque Aparte Yo no lo quería decir Y un toque Un tafil Un toque No, pues andaba bien relajado Totote ¿Te traías ahí Andabas cuatrifásico? Me caí Y me pegué en la cabeza Y empecé a convulsionar Y la carito Me sacó la lengua De la boca Y en pelotas O sea, a punto de matar O antes Te meas Te orinaste Oriné en la pijama Sí, toda la pijama ¿Del chingazo De la convulsión? De la convulsión Sueltas todo Es otro síntoma De que ya te estás haciendo viejo No, me pegué en la cabeza Del chingazo Pero con los Pero pues con Lo que te metiste Fue la medicina para la gripa ¿Tú crees que fue eso? No, mira Te voy a decir ¿Qué fue? No, a mí me dijo el doctor Fui con un doctor Porque me fui a checar el corazón Ese es otro síntoma De que te estás haciendo viejo Ya te empiezas a hacer Exámenes de todo Ah, tienes que hacerlo De todo Entonces ya me hice Exámenes de todo Entonces me fui a checar El corazón Porque sentí que con el COVID Me lo dejó un poquito Ahí jodidón Hacía ejercicio Y se me dio La frecuencia cardíaca Y todo Y me fui a checar Salí todo Perfecto Y le dije A ver, güey ¿Qué pedo hay? Dime Dime de verdad ¿Qué es lo que no tengo que hacer A esta edad ya? Que me pueda morir En una peda O en una fiesta Me dijo Lo que Llega comúnmente aquí Con un infarto Preinfarto, güey Es que se meten El Cialis O O viagra O viagra O ese pedo Se mete en pase Y se mete en ribotril O sea, andan así Las tres cosas Las tres cosas Uno es para bajar Otro sube Y el pase te cierra las arterias Entonces El otro es para abrirlas Y el corazón se pone a bombear Y luego más aparte Se está aventando un palo Y te está haciendo ejercicio, güey Te ganchas Porque cuando estás aventándote el palo Te vale madre todo lo demás Así como los animales Cuando te los encuentras a los perros Así cogiendo en un lado Y que ni te voltean a ver Igual te pones Es como cuando Cuando estabas aventándote un palo En el carro Estabas machado Pasaba la gente Y te cogía Me metió en la cárcel Ah, te metió en la cárcel Estaba en la playa Estaba Para el colmo Era prima de un amigo mío, cabrón Ese Sí, gacho Y en ese momento Mi amigo era mi manager Y este Y total que estábamos Enfrente Así el carro Viendo hacia el mar Y estábamos así En Tampico En el boulevard Costero Y así viendo hacia el mar Estábamos en Miramar Hoy era de noche Y empezamos a fajar Y que nos pasamos Para el asiento de atrás Era un Renault Qué rico Y los dos en pelota Porque como andábamos En traje de baño Pues nos quitamos bien rápido El traje de baño Y ella en pelota Y yo en pelota Y nada más se lo hacías A su lado el traje de baño No, se lo quité Pues sí Bien rápido Pues nada más Era de aprovechar los laditos Sí, sí Oye Y en el momento En que estaba yo acá Matando al oso Claro, ¿cómo era la posición? Para imaginarme La estaba Sabía que me está antojando Sí, sí Estaba Como estaba muy oscuro No había pedo Estaba ella de perrito Y yo estaba Dándole con fe Pero de perrito Ella así Viendo hacia el mar Como si fuera manejando Exactamente Y oye Oye, espérame Y en eso Que llegan Así Una patrulla Por un lado Otra por otro lado Y otra por atrás Así como estampida Y nosotros En pelotas Te aseguro Que esa era zona De que De la raza Se avienta Sus palenques Porque A mí me pasó eso En el obispado ¿No te acuerdas Que antes todos Se la sabían Ya se la sabía Por eso ven a alguien Y llegan Te echan la luz Y le chingaban Con la lámpara Si están desnudos jefe Y le chingaban ¿Qué están haciendo? No Se vio un policía De un lado Y otro policía De otro lado Y dos adelante O sea manejando A ver las llaves Y le chingaban Y ahí vamos Para la comisaria En pelotas Así los dos No los dejaron Por eso la rompa No wey Y yo andaba Un poco malillo Del estómago Más el estrés Y que se me sale Uno de esos descalzos Wey Acá con madre Olía pero cabrón Y les digo Puta y aparte cochinos Yo no quería quedar mal Con la morra Eso es más raro Pensaron que le habías Le daban por el asterisco Oye Y notarle que llegamos Ahí a la comisaría A chingar En Ciudad Madero Y ya que A ver Salió la gente Del Ministerio Público Con la lámpara Nos vieron Que se vistan Ya nos vestimos Allí dentro del carro Y a la chava Una celda Y a mí a otra Y ya sabrás No Le vamos a hablar A tus papás Puta A la chava Llore y llore Y van por mí Lo que querían Era lana A ver chavo Ven para acá ¿Qué onda? No pues Agarren la onda Aliviándese Vamos a hablar A tu papá Y dije Esta es la mía Eso es lo que yo quería Mi papá era coronel Y era un ojete Sí Estaba en activo Era coronel Sí güey Pero aparte De los culeros Le tenían miedo De los militares Así Sí culero Culero O sea De los De brazo duro Del tiempo de día La vieja escuela Vieja escuela Y entonces le dije De veras jefe Le puedo marcar a mi papá Márcale Márcale Ni se imaginaba Quién era mi papá Y que le marquen Como a las tres de la mañana Papá Que me soque Me soque Tu jefe Yo me estaba cagado No pues Estaba en la playa Con una chamacona Y me cayó la poli Y me trajeron aquí al bote Y que te hicieron algo o qué No pues nos trajeron Encuerados nada más Hijo de su pincha Pásamelo No sé qué le dijo Cabrón Pero el vato me dijo No chavo Me hubieras dicho Güey De quién eras hijo No seas mamón Yo no pensé Yo no sabía Que tu jefe Estaba pesado Sí muy pesado Y entonces le dije No pues Usted nunca me preguntó Nunca me preguntaron No 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 Sácalo No ya ya No disculpe La chingada La madre Todo bien No no todo bien Y la mora Se quedó en pelota No no La chava También salió Y luego ya Y estuvimos al carro Y me dice ¿Qué les dijiste güey? Yo no Mi papá ¿Quién sabe qué les digo? Les dijo Los voy a desaparecer Hijo de su puta madre ¿Qué era cabrón entonces? Muy ojete Y siempre estaba enojado Dices Y luego que te dijo Llegaste a la casita De haber hecho un pedote No fue tanto Fíjate Yo creo que Él estaba contento Que Estaba como una morra Había dicho bueno Tiene el pelo largo Y está flaquito Pero anda con morra No con vato Yo también Toda la vida He traído el pelo largo Siempre Toda la vida He traído el pelo largo Como la imagen Que querían que yo diera Y pues a regañadientes Me corté el pelo Y pues ni modo Y luego estaba en premio Al saber Que era de la Secretaría De Educación Pública Usabas un sombrerillo Y traías el pelo cortito Mamada Pura mamada Cuando te casaste Se me hace también Companini Y traías el pelo corto No digas mamada Siempre Siempre Pero sí bueno Otro síntoma De cuando sientes Que estás haciendo viejo La piel ¿Qué? La piel Yo no tengo ningún pedo Ni pecas tengo En las manos cabrón No tienes pecas Empezaron a salir Pequitas en las manos Mi cara debe estar arrugada Yo ni me doy cuenta Pero no Si me quito la camisa Sabes que estoy bien O sea No 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 te sientes la piel Así como más resequita No Neta que no No Yo no siento eso No Ni siquiera Pero veo Mira Yo competía Acuérdate de físico Con instructivismo Y veía competidores De mi edad Pero veía que se les colgaba La pielecilla Pero Hay un truco Tengo 20 años Usando todos los días La hormona del crecimiento Ah No Pues si 20 años Tienes 20 años Usando hormona del crecimiento Constantemente No la No la has soltado No la has suelto De repente me dice Bracamonte Descansa un mes Y descansas un mes Sí Y lo hago para hombre Entonces la hormona del crecimiento Te tiene siempre bien la piel Se te cae poco el pelo Se te cae menos el pelo Sí Te tiene macizo La testo Ah Ese es otro síntoma Wey De 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 Que sientes que te estás haciendo viejo Se te empieza a bajar la testo Y ese pedo Si es bien importante ¿Te has hecho estudios de testosterona o no? Me ponen testosterona a mí También por eso Todo el tiempo La traigo para Por eso no se ha dado cuenta Que está viejo Tiene 20 años Metiéndose todo el pedo Sí ¿Qué crees que todavía tiene 25? No me doy cuenta No te has dado cuenta Ya pasaron un chingo de años No te has dado cuenta No me ni madre No tengo pedo Mira con la hormona del crecimiento Sale pelo La piel está bien Con la testo se te para A ver Son cosas Para que entienda la gente No es chocho No es nada Son cosas Que nosotros dejamos de producir Por la edad Yo Después de los 40 La testosterona empieza a bajar ¿No? Sí Entonces La gente que se siente vieja Que no se ha checado Tiene que irse a checar Los niveles de testosterona Y las hormonas de crecimiento Si quieres Así lo hacen todos los artistas De Hollywood Y la checa para mantenerse Y nosotros Porque estamos en este ambiente Pues tenemos que vernos bien Y como tú dices Te sientes bien Te ves al espejo Y te motivas Claro Tú te ves al espejo Ya panzón pelón Y jodido Y la cara desfigurada Porque se te derrite la cara Con la edad Se te va derritiendo Se te empieza a derretir Entonces Por la gravedad Se va haciendo todo por abajo Hasta los huevos Al que Los huevos El borrego Y nadie estábamos casados Nada pues Todas las chavillas Ya nos agarramos Estábamos chavos Y el borrego Estaba más grande Y el borrego nada Sigue estando Y luego Estábamos en la fiesta Y pues Viejas Y la chingada Mamalón Y sale el borrego De un cuarto Wey Presumiendo según él Wey El pito Ajá Tenía los pinches huevos Hasta acá Wey Pero hasta acá Wey Yo le Desde ahí No se le quitó El huevo muerto Wey Ya le dije Se le quedó El huevo muerto Wey Porque los huevos Los tenía muertos Wey O sea Obviamente Cuando tienes esa caja Es porque no están funcionando Wey Te dejaron de posicionar Así un chingo Tenía los huevos Le colgaban hasta acá Era puro huevo Wey Y nada de pito Wey Y el wey salió bien real Está como que Como que Todos volteamos Y dije A la merga Viste los huevos De anciano De este huevo Ese mamó Y ese es otro síntoma Que también Y luego No se No se Depilan Y también la pinche Madre así Entonces Para la chava De ser muy incómodo Todo el pinche pelambre Ese decía Dice caro Teníamos al perro El Jack Tenía como 6 meses Y dice ¿Por qué? ¿Por qué tienen los huevos Así chiquitos? Le digo Pero está joven Sí porque tú Los tienes grande Estoy viejo Así de simple Y luego Este No y también Ese es otro Otro tipo Para toda la banda Repílense las zonas Este Públicas Se ve más bonito El cuerpo Se ve más sano O sea Güey Fui a Vengo de Guadalajara Ahorita Adelante de las chavas Que están aquí Para que cuenten También sus historias Fui a Guadalajara Hace un chico Que no lo hacía Este Y me metí Al vapor Y la chingada Y todos los señores En pelotas A mí A mí no me gusta Andar en pelotas Ahí en esos lugares Donde hay muchos hombres Me gusta andar en la calle En pelotas Que hay hombres y mujeres Pero Pero puros hombres No güey Oye güey No se les veía El chile de tanto pelo A todos güey Y les vale madre Están con el pinche cheto Así como que Escondido entre todo el cagadero O sea Yo no sé ni cómo le han de hacer Puedes sacar ahí Una botella Y la chingada Oye ¿Dónde quedó el control de la tele? No sé güey Gamborimbos Y la chingada Pero acá adelante güey Ni huevos Ni puro pelo ¿Has de cuenta que es la pantufla? Están bien güeyes Porque si te rasuras Se ve más grande Se ve más grande Oye espérame Una vez estaba yo Yo trabajaba Daba show En el Holiday Inn del Norte Güey Que está sobre Manuel LeBarrea No Vine a la universidad Vine a la universidad Allá en San Nicolás El Salón Jaguar Ahí tenía yo show Terminó el show Y salió una Salió una valiente Estaba guapetona güey De madre Una guerrera Bien bonita Y pues yo tenía cuarto En el hotel Porque pues como era artista Ahí del hotel Te daban cuarto A los Wichibán A mí nos daban cuarto A la valla Los Wichibán Que pinche chulada ¿Cuántos quedan vivos? ¿Eh? De los Wichibán Tres han muerto César Jerry Y La Chanca Yo me acuerdo que le gustaba Mucho a mi papá A los Wichibán Eran un reban Y eran una mariadota La chinga Era toda madre Nada más que sí le dejaba caer grande ¿Verdad? Sí, pero tenía buenos Buenos O sea, estaba en tu programa El último Y luego decía cada pinche ¿También sacaba unos huevotes? ¿O qué hacía con los huevotes? Sacaba un bultote acá Traía una pijama Pero con un bultote Y luego estábamos en televisión abierta Y este Él no me día Y dice Hace 15 días Iba a ser papá Cabrón Pero ya no ¿No? ¿Y por qué? No, se los echan las nalgas Era una mamá La chinga La chinga Ya sabía que teníamos el problema A ver, Burgos A dirección ¿Por qué no filtras? ¡Va a tus pinches invitados! Y no le hiciste Estás en vivo Sí, changa No mames, changa Por Dios No puedes contar esos chistes aquí Y luego uno dice Y era cuando estaban bien persinados en la tele Sí, güey Ni güey podíamos decir Le valía madre Le valía madre Pero era chistosísimo Pero eran los que jalaban Oye, pues ahí estaba en el hotel Me salió la valiente Y me la llevo al cuarto Cabrón Con madre Y este Y entonces traía un vestido Con muchos botoncitos Muchos, muchos, muchos Así Ciengos de botoncitos Estaba bonito Desenvolver el paquete Y empecé Botoncito Por botoncito Y entonces Le besé las Nenas ¿La espalda? ¿La espalda? No, de verdad Por delante Estaba así todo Por delante Un chingo de risa Me estoy imaginando la escena Viene en permote ¿Cuándo me hincó? Pero platica todo ¿Tú cómo andabas? Ah ¿Ibas a irnos del show? ¿Y andabas en la loquera? ¿Andabas sano? No, no Simón Ahí Y ya dije Pues aquí está el premio mayor Después del show Sí, después del show Y ahí le abro Y cuando abro Y me acerco ¡Ah, su puta madre! Olía aquello ¡No! Pero cabrón Porque aparte tenía así Una selva enorme No, no Como rarotonga Así Como peluca de africana Y este Y le olía entre Miados y pescado Y la chingada ¡Oh, carlado! Y había un Había un jacuzzi Ahí Había una tina En el cuarto ¿No? En mi cuarto Le dije ¿Qué te parece Y si nos metemos al jacuzzi? Y te baño Sí, güey Y si me quedé Puesto un rastrillo Eso pasa, güey O sea, cuando sale O sea, es muy impactante Porque tú estás con todas las ganas Y todo Y no se te para No hay forma No hay forma, güey Porque ya como que te bloqueas mentalmente Y seguramente los que nos están viendo Le ha pasado un chingo de raza También cuando estás acá Este De perrazo Y se viene el buqué Empieza el buqué Que sube ¡Ah, subí! Es que, mira Yo voy a Te ha de pasar, cabrón Llego al aeropuerto Y a mí no me gusta hacer pipí En los mingitorios Porque llega gente Y se quiere tomar foto conmigo, cabrón O voy a Tú eres Oscar Burgo, güey Estoy orinando, güey Sí, cuando termine, ¿verdad? Porque es incómodo, cabrón Entonces mejor me meto al cubículo No voy a hacer popo O voy a hacer pipí Pero prefiero estar encerrado Y veo Que se limpiaron la cola Fíjate Surran Agarran papel Se limpian la cola Una vez Lo tiran ahí Y se suben ¡Ya, güey! ¡No mames! Yo quiero saber A qué les huele el culo No, pues se lo dejan todo cagado Oye, güey Se lo dejan todo cagado Un servidor Yo no puedo ir al baño Si no llevo toallas húmedas Yo preferentemente me baño En la mañana Me paro Hago el baño Y me meto a bañar Y, pues los hombres Hacemos una vez al día No somos como Las mujeres que hacen Cada tres o cuatro días O hay güeyes que cagan A cada rato Pero el caso es que Dicen ¡No mames, güey! Le dieron así Y lo tiraron ahí O sea Está en todo el culo Lleno de caca, güey De mierda De mierda O sea, el calzón llega Todo cagado a la casa ¡A huevo! No te vas a bañar Te lo quitas todo zurrado ¡A huevo! Porque no usaste toallitas húmedas Y eso que ya te tallaste un chingo Con papel No, con papel Ah, sí, no Y le metes la toallita Y llegas a tu casa A las tres, cuatro horas Este Y está el calzón todo cagado Tienes que meterte toalla Y estar en chinga Hasta que ya no salga nunca Y le tienes que dar en contra Al revés Y todo para los lados Y de hecho Todas las esquinas Y la chinga Y después Si ves que sigue saliendo A bañarte O sea Salgo del baño Y le digo a Caro En el aeropuerto Caro, no lo puedo creer Que Pues fíjate que entro al baño Y ya ves que a mí me gusta El pipí en el cubículo Y veo que Un güey se cagó Se limpió Se cagó así Tiró el papel Y está ahí todo el culo cagado Ah, yo también lo veo En baños de mujeres ¿Qué? Sí Imagínate, güey Que llegas y dices A ver, alza las patitas ¡Ah! Ese es el duque, güey Ese es el duque Porque a veces Ah, pues no No quieres besar Ni nada Pues de perro Nada más Y ahí es donde viene Pues Y ahí se pierde el amor Sí No con un, dos, tres Por muy inspirado A ver si monetiza este pedo Pero sí Esa es una de las cosas Que son como señales De que ya te estás haciendo viejo La velocidad Pero es bien importante también Medir Ya cuando lo aceptas Te dije Cuando estuve contigo Hace poquito La última vez Yo estaba en la crisis De los 40, güey Voy a cumplir 47 Pero me dio la crisis así Pero siento yo Y lo reafirmo, güey Porque soy bien positivo No soy quejumbroso Me gusta verme bien, güey Cuando me empecé a ver Muy jodido Porque me dio COVID Y me bajé mucho de peso Y cuando Se me bajó la testo Por el COVID Y ya no me puse A poner por el pelo Y la chingada Este Me empiné, güey Me vi viejo Me veía viejo en el espejo Me veía viejo en la cara ¿Y te brindiste? Pues sí, güey Te da un bajón Este Y luego ya fue Donde reaccioné Cabrón Ya tengo 47, güey Ahí me di cuenta Cabrón Ya tengo 47 Por eso entonces Me siento así Y luego ya me puse las pilas Empecé a comer un chingo De todo O sea, empecé a comer Para sentirme macizo Con carnita, güey Estaba todo flaco, güey Muy flaco Y empecé a Ya recuperarme Empecé a hacer ejercicio Y no aumentaba el músculo No aumentaba Se batalla Y luego ya, güey Ya le metí testo y hormona Y ya Volví a la vida, güey Pero me tardé dos meses Pero te estoy diciendo Eso que me estoy diciendo De la testo y hormona Estoy empezando Para que me salga el pelo La hormona Y la testo, güey En dosis bien bajas Esto es como tipo Era toda la banda Que tiene arriba de los 40 Para que tengan mejor calidad de vida Vayan con un endocrinólogo Y que les diga Qué pedo Porque luego van a decir No, no podemos estar recetando nada Pero te cambia Si tienes una genética de cáncer No puedes usar hormona Cambia la vida Pues dicen ellos Pero yo conozco varias razas Que Que tuvieron cáncer Y Y como quiera usan Y no hay tanto Yo no conozco a nadie, güey Que haya tenido cáncer Que haya muerto Porque eso es un mito Que todos han dicho De que Eh, güey, no Que alguien que Le explotó Y así hubieran muerto Varios conocidos De que es porque Se metió a hormona de crecimiento Y nadie se ha muerto de eso Se han muerto porque Se pasan de chocho Y Se meten en todo Y les truena el corazón, güey Normalmente les da un infarto Cuando están entrenando Porque le meten un chingo Y Cuando te metes Testo, güey Dime si no Es para Esto sigue siendo el tema De los De cuando te empiezas A A tener Señales de que te estás haciendo viejo La testo Te 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 rejuvenece Te renueva Te levanta Pero si es verdad lo que dices, güey Andas enojadillo Te pone de mal humor Andas enojadillo O sea, andas como Yo lo contare esto Porque yo soy Te fumas un toque Cannábico activo Sí, güey, güey No soy marihuana Soy cannábico activo Que es muy diferente El toque, güey Es el que nivela la testo Sí, entonces me doy un toquecito Y ando a toda madre No tengo ni Eso está con madre, güey El toque es el que te baja la testito Así para andar a toda madre Pero pues también Yo no Yo no Yo no fumo entre semana Voy a empezar a fumar Nada más cuando hagamos este podcast Va a salir bien grifo los dos Va a salir bien grifo los dos Y de cintura No te va a pasar como Con la entrevista que tuve Con Franco Escamilla Porque jugamos tirando bola Estuvimos platicando Y luego terminamos de hacer Ese segmento de Me dice Vamos a grabar ahora Desde el cerro de la silla ¿En cuánto tiempo? Le dije Media hora Ok ¿Qué quieres? ¿Un café o algo? Franco es muy atento Está muy bonito Hizo el estudio Sí, un café, gracias Y en lo que Entonces Cuidó Dije Ah, aquí traigo una gomita Que me la chingo La gomita Y luego ya Pasó la media hora Y me senté en su escritorio Y empezó la entrevista Con Franco Escamilla Y a través que pasaba La entrevista Yo sentía Oh, esa gomita está Está buena Muy buena Y muy buena Y al rato Cuando vi la entrevista Que había hecho Juan Guavaritos Y cuando vi La historia Que había contado Del gigante Que me tumbo El tupperware Y este Dije Creo que Andaba muy marihuana O sea Ese es el punto Que quiero entender A ver Sigue contando Quiero entender De que sí Me dice Dice Carolina Sí, en esa entrevista Oscar se metió Una gomita Y lo demás Ya es historia Él lo quiere entender Que si tú después Te ves Lo que dijiste Cuando andabas así Y si te ves No, me da mucha risa Porque yo había tenido Ese sueño Pero no pensaba contarlo Y ahí lo conté Y sí era un sueño Bastante absurdo Como el día que te conté No, no te lo conté a ti Le conté a Mike Salazar Que me desperté Y le dije a Caro Soñé que había bajado Una hada madrina Como la de Pinochet Y que me decía Que me iba A dar un poder Y me dijo Que podía ser Cualquiera de las princesas De Disney Que cuál escogía Y andabas bien marihuana Bien, bien garihuana Sí Y total finalmente No sé por qué Yo escogí La de la bella De la bella y la bestia Pero a todos Los que le he preguntado Todos me dicen Qué princesa sería Cabrón ¿Tú cuál serías? Yo creo que Nunca me había puesto A pensar en eso Pero yo De princesa Este La bella durmiente ¿Pero por qué, güey? Pues no sé, güey Me encanta dormir Me encanta No, pues me encanta Me encanta dormir Y soy bello Esa chinga Está bien Me gusta esa idea ¿Tú cuál serías? No, te digo La bella y la bestia Yo creo que me identifico Mucho con los animales Y podría hacerme Cuate del león ese A toda madre Chido Oye, Blancanieves, güey Entra en las princesas ¿Sabes de qué se murió? Blancanieves ¿De qué se murió? De un 7-Up ¿Por qué? Son siete enanos Arriba de ella, cabrón Un 7-Up Oye, güey Sí Yo me acuerdo que Pues yo era fan De Blancanieves En su momento Y cuando vi Que se la cogieron Todos los enanos, güey Te dejó de Yo no vi eso En el cuento Tú sí lo viste Eso en el cuento Que se la chingan No pasaron Después hicieron Una caricatura Que se la cogían Todos los enanos Nunca la viste No, pero estaría bien Ver entre los siete cabrones Estaba bien buena Blancanieves ¿Tú te aventarías Un palenque Entre dos vatos Como una morra? Fíjate que a mí No me inspira Ese pedo, güey No, es que No, güey Yo no podría ver Un vato que está ahí Conmigo Con el chile parado Ahí, güey Eh, pues no, güey Bueno, yo El pedo es el roce, güey O sea, el roce Que te toques ahí tantito Estarle viendo la reata Yo tampoco, güey Pero No Imagínate que la chava Sí está empinada Y tú estás atrás Y el vato está de frente a ti Porque le están dando Un chupetón Volteate, güey No, estojete, güey Estojete O le das un besito Y te deschate de lengua Porque, pues, dos morras Y está chido, ¿no? Pero con otro vato No, güey No, imagínate, güey No, yo Es que sí ha habido algo Por el estilo, güey Pero Pero no me gusta, güey O sea, no me gusta Así de que Hay güeyes que me han dicho O antes, ¿verdad? Cuando no está casado ¿Qué onda, güey? Vamos a coger Entre los dos Y yo Prefiero solo ¿Para qué te quiero a ti, güey? ¿No? ¿Para qué te quiero? O sea, eso es como que Siento yo, güey Que los vatos que te piden eso Es porque se excitan Viéndote también Sí, bueno Y bueno, es que no quiere que sea de rey ¿Para qué quiero tener un güey ahí enfrente? Yo una vez tuve una experiencia sexual bien loca, maestro En un evento de una compañía de refrescos Que no voy a decir su nombre Porque No deciden cenógenos de Pepsi Este Pero Pero El caso es que el evento era a las 12 Y lo corrieron a las 11 De la mañana Y yo Mi llegada Iba a ser a las 11 y media Para subir al escenario a las 12 A la hora que me hablan Me dicen a las 10 de la mañana ¿Sabes qué? El show lo corrieron a las 11 Y yo, espérame Yo voy saliendo de mi casa, güey No voy a alcanzar a llegar No, pero es que el director Lo movió Y la chinga de Puta madre Voy a hacer todo lo posible Y llegué corriendo Llegué a como a las 11.20 Y ya habían cancelado el evento Y ahí van 800 trabajadores saliendo De la convención Y entonces El encargado Que me había contratado Me dijo El director Se fue en cabronadísimo México Y te vetó En todas las Pepsi Del mundo, cabrón En todas las Pepsi-Colas Tú ya no vas a volver a trabajar Ni donde patrocine Pepsi-Cola Estás vetado por Pepsi Y tú eras El estelar ahí Era el show de esa noche Y Y que Me entró una Así como impotencia, güey Porque no Era culpa mía en realidad Y que me vengo, güey Es neta lo que estoy diciendo Me mamaste, güey No te creo, güey Me chorreé Y entonces Entonces este güey se excita Por llegar tarde, güey No viene esto Ya se debe haber venido el güey Eh, güey Con razón Ya entendimos, güey Este güey Si llega una hora tarde Se viene Con razón, güey O sea, no eran mía O sea, no eran mía O sea, era semen Me limpié con un papel Todo Llegué a mi casa Y tengo un hermano doctor Gabino Le mando un saludo Al médico loco Y entonces le marco Le digo Oye, Gabino Me pasó esto Si te pasó, güey Si es verdad eso Si es verdad eso Y me dijo ¿Lo canalizaste por ahí? Pudo haber sido Que te surraras Pudo haber sido Que vomitaras Pero lo canalizaste por ahí Pero no tiene nada De espectacular Ni de extraordinario Cuando a veces Acuchillan a alguien O cuando ven a atropellar Atropellan a alguien A su lado Se cae o se orina Y se vienen también O sea ¿Sabes qué me pasó una vez, güey? Este No, no No, no No, no No se te olvide No, no se te olvide Oye, y duré con ese dolor De que me habían vetado Para toda la vida En esa marca de refrescos Y entonces De Wichivan En paz descanse César San Miguel Era mi concuño Se ha casado con Laura Tu vecina Que es la hermana De Luisa Fernanda La mamá de Oscarito Y le digo Oye, güey Fíjate que estoy bien sacado ¿Qué pasó? Más de grande que yo Seis años Y con mucho más experiencia En el espectáculo Me vetaron Para siempre De esa compañía refresquera No me digas Oye Y en estos últimos Veinte años ¿Cuántos shows Has tenido con esa compañía? Digo Pues nada más ese Pues que te valga madre Cabrón Preocúpate Si te veto a Televisa Los demás Hay veinte mil Pinches marcas de refrescos Güey Que te valga madre Entonces me sentí muy bien Fue lo que yo pensé Espérame, espérame Ahí te va Y un día Estamos en un evento Y en Tampico En un aniversario De la televisora Y esto nunca lo he contado Y se acerca Y me dice ¿Tú sabes quién soy yo? Le digo No, la verdad que no Yo soy el que te vete En todas las pepsis De México Y le dije Chango Desde entonces no he comido Y te veniste otra vez Mira Mira Y le aventaste todo Otra cosa De que también Señal De que te estás haciendo ruco A mí me pasó una vez así Eso Eso que Que dices Pero a mí Agarrándome a putazos Güey Me noquearon Y se me salió tantita caca Güey En la calle Me estaba agarrando Putazos Te noquearon Me noquearon Y me salió tant Me cagué tantito Aflojaste el mastique Aflojé de la noqueada De sin esquinas Y me levanté Y yo Chinga tu madre Ya no había Me dijeron Sácalo Cagadito Y todavía quería putazos Y ya me fui a la casa Y ya me bañé Tantito Salió tantito Pero le pregunté A un peleador Y yo No, si pasa güey O sea Te noquean Y desconectas Y aflojas Y a huevo Si traes ganas de cagarte Cagas O si no Pues te orinas O así ¿Verdad? Esa es otra cosa El doctor me dijo El urólogo Este Vamos a checarte Cómo estás de otorina Y el chorro Yo me hago chequeos Ah, te sigues haciendo eso De todo Esa es otra cosa De pulmones De todo me hago chequeos Eso es muy importante Hacerte chequeos Ya Desde los 40 Cabrón No quiero que un día Me digan Puta, si hubieras venido Hace tres meses Te hubiéramos quitado el cáncer Exacto, güey Entonces cada seis meses Te haces General Cada seis meses Todo, todo De todo De seis meses Si es una fe Pero lo vale Claro que lo vale Yo ahorita me estoy haciendo De todo, güey Ya me dice El cerebro Ya me dice ¿Y qué das? ¿Saliste bien? Salí bien Y yo le dije al doctor ¿Qué pedo, güey? ¿Era el tuyo? Yo era un neurólogo Y le dije Chequenme bien Todo el pedo Tengo que salir Algo diferente O soy más inteligente O estoy loco Algo tiene que haber Diferente No, es igual Vas a tomar este medicamento Son diez mil pesos al mes Y la chingada Y luego fue mi vieja Le dije Vea el neurólogo Está con madre Te dicen todo el pedo Y el medicamento El mismo medicamento Le dieron Y la misma Que tiene lo mismo Y yo No, pues no mames Todos estamos igual Entonces no le creí mucho Al pedo Del neurólogo Porque yo pensé Que iba a haber otras cosas Yo le dije Me tomo tres gotitas De ribotril Para dormir en las noches No, es mucho ¿Eh? No me lo he hecho Antes me chingaba Diez Ahorita ya Como me dicen Vas a tomar café Antes de dormir Puta, me metí a tres gramos Me chingaba Me dormía Me aventaba un pase Para dormir Oye, no Y luego Este Ya se me olvidó Lo que estaba diciendo Ándale cabrón Estás igual que Ya estoy igual que tú Pero es otra cosa De la edad Que se te olvidan las cosas Que te decía Que el Ah, pero espérame Lo de Una cosa importante Es que Que también es Una señal De que te estás haciendo viejo Y muchos no lo saben Yo ya me estoy empezando A dar cuenta Pero siento yo Que ando bien todavía Que vas a orinar Y te la tienes que sacudir Como diez minutos Con papel Limpiarte la puntita Porque la gotita Va a quedar ahí Con papel Limpiarte la puntita Que bueno Bueno, me va en ti Me lo voy a hacer Ya sales con un papelito Así como si fuera un cótex Así No, no Nomás terminas en pipí Y le haces Así como hacerle No, güey No te ha pasado Que hay veces Que te lo subes Y sale el pinche chorrón Según tú ya Y todo Y como que aprieta un huevo La chinga Te sale ¿Sí o no? Sí pasa Sí pasa Maldito sorin ¿Y ese qué? ¿A qué se debe a eso? No, pero es que tienes que decir Hasta aquí terminé Y luego todavía quedan unas gotillas Porque yo sí me checo ¿Sabes? Porque a mí me dijo El urólogo me dijo Vas perdiendo la presión Por lógica Dijo Estás bien Y la chingada Mira Siempre que vas a hacerte un examen Cuando vas a recorrer tus examen Vas con el culo en la mano Pensando que algo te van a decir Que algo va a salir Que tienes que dejar algo Eso es lo más cagante Ya no puedes hacer esto Es como Otro síntoma Ahorita como quiera Tocamos ese Es del estómago Ya no puedes comer ciertos alimentos Que te chingan el estómago Para siempre La harina Harina yo no como ya Yo también ya no como harina No O sea, ¿por qué? Para tener una mejor calidad de vida Y llegar a El chile El chile ya también le bajo Por la acidez ¿Para qué? Para como para qué O sea, los fritos picosos Y esas mamadas Como para qué Tenía un amigo Un chef español Que trabajaba en un restaurante En Tuxila Gutiérrez En Chiapas Y entonces Él me trataba de enseñar a cocinar Eso, hombre Es que los mexicanos No tienen madre Que hago un patío gourmet Que con un delicioso sabor Y le echan chile Y lo desmadran todo Es que sí, la verdad, güey Sí, güey O sea, le echas chile Y sabe a chile A chile Hombre, si le pongo especias Y usted le echa en chile a todo La verdad, güey Limón y chile ¿Entonces estás viejo o no estás viejo? ¿Quién? Tú Yo no Yo todavía estoy bien macizo Yo todavía me siento bien macizo Y todavía me siento Me siento bien Pero fíjate La vez que hicimos el podcast Ahí me sentía jodido El neurólogo Me dijo De unas pasillas para la memoria Las A ver, ¿tú por qué crees Que se esté yendo la memoria, güey? Es No te vas a acordar Ni dónde las vas a dejar, cabrón Es el pedo, güey Me dice mi hija Papá Dejaste en la casa Tus pasillas para la memoria Se me olvidaron en su casa Te babás Sí, güey Así te Pero a ver ¿Por qué crees que pueda llegar a ser, güey? Una cosa es Cuando eres creativo Creo yo Y cuando eres Este Pues que traes muchas cosas en la cabeza Ya tienes que tener agenda A huevo Ya no hay forma de Porque si no No estás tranquilo Pero tiene que ver con la creatividad Tiene que ver con la creatividad Los creativos son distraídos Yo soy bien distraído, güey Pero súper, güey Y yo soy distraído Desde antes de fumar marihuana Yo soy distraído desde que era niño ¿Te pasa que no te acuerdas De los nombres de las personas o no? Mucho Yo no me acuerdo de nada, güey Mucho De los nombres yo Y yo, puta, ¿cómo se llamaba, güey? Chinga Pero no es porque seas viejo Es porque eres distraído, güey A una fiesta Cuando yo trabajaba con Cucufato y Burundango Para piñatas Y llegaba y me decía Pepe Garza Mi manager Raulito El niño se llama Raulito Y entaba y le decía A ver, ¿dónde está Pablito? Llega a mi cagado, madre Así me he pasado varias veces Con las quinceañeras ¿Cómo se llama, güey? ¿Cómo se llama la que cumple años? Oye Ahorita que dice ¿Cómo se llama? Que no te acuerdas ¿Cómo? Mi esposa Carolina Estaba en tu programa De Poncho Ballet Ah, Carito Sí, Carito, mi esposa ¿Cómo era, güey? No, era tranquila, güey Era toda madre O sea, era de las pocas a toda madre ¿No era de Madrosa? No, era de Madrosa Yo nunca la vi que anduviera Anduvo con Con un raperillo, güey Con un americano No me ha dicho nunca eso ¿Qué pinche rapero? Es un pinche rapero Que era bien pinche drogadicto, güey Bien drogadicto Le mando un saludo al pocho Donde quiera que esté Ya andaba perdiendo el pocho Pero hace poquito lo encontré Y se alivianó Se alivianó Se alivianó un poquillo, güey Nada más Fue la única Pero todas normalmente Este Pues las palomeaba No te creas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, somos hermanos de leche No, dice que siempre fuiste muy respetuoso Es más, hasta Con todas Hasta estando contigo yo antes de casarme ¿Cuánto llevas con ella? Seis ¿Qué pasa? No, yo llevo siete, güey Sí, yo llevo siete Fue antes Los programas fueron hace diez años Sí Diez años Antes de casarme yo todavía Este Y ya estaría contigo Y llegó a ir conmigo A la quinta ¿Te acuerdas? Ya hablé contigo ¿Qué onda? Aquí estamos Y estoy ahí No, a toda madre Porque nada que ver Sí había otra Con la que sí Yo salía también ahí Pero Ella siempre se portó a toda madre Y siempre fue Nos unía Y era toda madre, güey Yo por eso cuando me enteré De que andaban saliendo Yo dije No, te voy a ir con madre con ella Es chida Es bien relajada, güey Sí, no tiene pedo Y es bien No tiene pedo en la vida Normalmente las mujeres Tienen pedos en la vida De existenciales De que Como que no le entienden Qué sigue O qué pedo Necesitan Es como Como un compa, ¿no? Con lo que platicas, güey Caro es un camarada Es un camarada Me casé con Con un amigo Pero que es mujer O sea Pero es como un cuate Y Y jala parejo Y no No se raja Y no No te Parece vato Y no parece mujer Sí, es lo que te digo Es como un compa Y los jueves Me pide irse Con sus amigas De rock and roll Se va con sus amigas Como con seis amigas Que tiene Y a mí me conviene Cagar el pedo Porque llega muy sabrosa A la casa Que se salga, güey O sea Que disfrute la vida Que se salga No llega bien Ya cuando llega pedita Opa ¿Y a veces no estás dormido? ¿Eh? ¿A veces no estás dormido? Nel, fíjate que yo soy Bastante cachufla, güey ¿Ah, sí? Sí O sea Parini me dijo Que no te la cogías Eso es mentira, cabrón Me dijo Me dijo No, ya Mira, te voy a decir Por qué Por qué no teníamos Relaciones Carla Yo dije Mentira Sí, sí, es verdad Me saqué sopa No, no Si no Te voy a decir Por qué, güey Cuando estábamos En Telehit Ajá Me dijo Este Y estaba con Pues se llevaba con madre Con la otra amiga Que en paz descanse Y este No creo que se llevaban muy bien Tomaban un chingo de ribotril, güey También Andaban mal las dos Te metían un chingo de ribotril, güey Porque yo me acuerdo Pero pues estaban Es que te habían un exceso de trabajo Te habían un exceso de trabajo Y te cansas Y la única forma en que podían Mitigarlo era así Eh, güey Si no te da ansiedad Cuando tienes exceso de trabajo Te empieza la ansiedad, güey Del cansancio Y de la gente Y de todo, güey ¿Sabes? Es bueno meditar Debías de tomar un poco de meditación Yo sí lo hago ¿Meditar? Sí No, sí Yo estoy empezando Para, para, para ¿Sabes qué estoy haciendo? Que te puede servir también como tip Estoy haciendo estiramientos, güey Pero Bueno Tipo yoga Tipo yoga Eso también es tipo Te ayuda como meditar Te pones los audífonos Musiquita Pero volvemos a eso Porque no quiero quedar mal Ok Ah, que no te la cogías Bien cachando Y no se cogía la panina No, no Es que mira Es que sabes ¿Qué pasó? Esa carrera Se Nosotros estábamos juntos Muy juntos Porque estábamos Era Tartán Y la maestra a mí Hacíamos show juntos Viajábamos juntos Hacíamos el show juntos Cuando yo le escribo A ella y a Luna Las lavanderas Y yo me escribo A mí El perro guarumo Pum Ellas se van De gira por un lado Y yo me voy de gira Por el otro lado Es muy difícil Coincidir en la gira Cuando ya son dos Espectáculos diferentes Entonces a veces Teníamos tres meses De no vernos Prácticamente de no vernos De jale De jale Y cuando estábamos juntos Ya Se pierde Se pierde Sí, güey Hasta Me sentía cohibido Ya no era lo mismo Ya no Y ella también ¿No? Entonces ya no Se pierde Se pierde, güey Bien mal pero ¿Y crees que Ustedes tuvieron aventura O sea, también se pierde más Cuando empiezas a salir Con otra morrita Yo no Fíjate que yo nunca He sido infiel En mi vida Te lo juro Pero la cosa Es que Estaba tan Nunca he sido infiel Nunca, güey O sea, cuando tienes pareja Cuando tengo pareja Y siempre has tenido pareja Pero no de un Si has podido estar solo Bien Entre Luisa Y Carla Panini Tuve como seis novias O sea Pero Ah, la madre Güey, seis novias Sí, güey Pero duraban tres meses Y Néstor Ah, bueno Eran como saliditas Sí O sea, sí Pero bueno La cosa es que Entonces Ya no nos sentíamos bien Y un día Estábamos en México Ahí ¿Te acuerdas que estaba El show center Que era de Memo del Bosque? Se lo había comprado Los Mascar Brothers Y enfrente estaba El hotel Novit Ahí nos hospedábamos Y entonces Platicamos Ella y yo Y dijimos ¿Sabes qué? ¿Por qué no quedamos Como amigos? Como cuates Porque ya no funciona Si tenemos un hijo en común Y no vaya haciendo Y nos peleemos Mejor ahorita Que nos queremos tanto Y que la llevamos bien chido Y que entendemos Que ya nos separamos Y que ya no vamos Por el mismo camino Terminemos bien chido Y así fue ¿Cuánto duraron, güey? No me acuerdo Como seis años Yo fui a tu boda Seis años Y ahí ya De repente ya se enfrió la cosa Que me reclamaba Este Teo Adal Ramones Me reclamaba Y se regresa a hacer El regalo de bodas Bueno, mami No, pero seis años Es un buen tiempo, güey Yo apenas voy a cumplir siete Seis años es un buen tiempo Sí Un rato Es un buen tiempo De que ahí te das cuenta Si funciona o no funciona Con ese tiempo Por eso digo Yo nunca tuve broncas Con la pani, güey Nunca No, no, no No, no es cierto Ni con Con Luisa Fernanda de Amados Carín Un día me dijo A ver, siéntate aquí Estábamos en el cuarto Sí, pero ahí andabas Bien regado, güey Ahí andabas en la época De la loquera y la chingada Con Luisa Sí, con Luisa Y ahí te va Me dice, siéntate Te voy a decir algo Que te va a doler mucho Pero te lo tengo que decir Y yo, bien Estoy sueldo, güey Sí, sí Cuéntame Cuéntame Ya no te amo ¿Estás hablando en serio? Es broma Ya no siento nada Ya no tengo nada Dentro de mi corazón Yo no te amo Te odio No, yo te veo Y ya no tengo Ni ganas De tener relaciones contigo Ni ganas De platicar contigo Me molesta Lo que dices Lo que hablas Me molesta Ya todo Como te ríes Todo Tú te lo buscaste Pero yo te lo tenía que decir Y hoy te lo digo Y ahí mismo Dame una oportunidad Y me fui a trabajar a Tijuana ¿Pero cuántos te había perdonado De esas que dijiste? Un chingo Y ya regresé de Tijuana Y había un recado Esa es muy buena Porque había un recado En el refri Y decía Esto no funcionó Adiós Y yo abrí el refri Porque creí que era el refri Dije Pues sí, sí, funciona Y lo Lo vi bien pedo Sí, lo fui Enfrío de bien Voy a su cuarto A decirle Que es mentirosa Y cuando entro Ya no había Nada de su ropa Ni sus zapatos Ni nada Dije Ah, cabrón Lo que no funcionó Fue el matrimonio Pero con madre Que se vayan El peor es cuando Cuando no se van Tenía buenas El peor es cuando no se van Que se cae en la casa Y que no funcione A ver quién se va Cabrón A ver quién es el valiente O sea, está cabrón Chingón cuando se van Y te quedas solito Y de repente Está con madre también Imagínate Ya vete Ya vete Y no te vas Y no se va ella Debe haber muchos matrimonios así Todos Bueno, no todos La mayoría Siento yo que el matrimonio Todos Todos viven Luego platicamos este tema también Tiene sus etapas de De Como que todos pasan En la penumbra O en la depresión Así como todos Llegamos a tener alguna depre ¿Tú has tenido alguna depre? Que te haya pegado así La mente de un balcón Acuérdate Ah, cabrón ¿Ya te querías notar? Sí, yo me metí de un balcón En una borrachera Tremenda borrachera No, pero pues eso también Es por la loquera La loquera que traía La loquera sí está cabrón Sí está cabrón Ya estabas Dijiste Ya la vida no vale madre Y la chingada Muerto el perro Se acabó la rabia Van a dejar de sufrir Y yo ya no quiero estar aquí Porque no la estoy pasando bien No la estoy pasando bien Y como yo tengo la idea De que la muerte Es como dormir Sin soñar eternamente Yo no creo en más allá Entonces dije pues Se acabó Y se acabó Yo creo que se acaba Y ya dejas de sentir Pensando en el alivio De que ya no quiero sentir esto Está horrible la vida Está bien aburrida Está triste Pero Si yo me hubiera muerto No hubiera Ni tendría a Gabriel A Oscar ya lo tenía Ni tendría a Gabriel Ni tendría a Ivana Ni tendría a Carolina Ni tendría lo que tengo No, no Hubiera sido tu vida Hubieras perdido mucho de tu vida Mucho de tu vida Y ya ves Pero lo que pasa Es que mucha raza Está pasando por una etapa De depre o de bajón Y creen que se van a sentir Así para siempre Y que nunca se les va a quitar Porque Yo hago en el ribotril Aguas El ribotril hace esa madre Para todas las personas Que le meten el ribotril Cámbienlo por el THC Pues es que yo O sea Yo nada más Tomo bien poquito Pero ya lo quiero empezar a dejar De hecho Es una de las cosas Que ya güey Este Lo tengo Pensado Eso también tiene que ver Por la edad Para dormir bien Porque dormir bien A esta edad Es lo mejor que puedes hacer Tú tienes que dormir Tus ocho horas A huevo Para sentirte bien Y para recuperarte Güey Para que tu cuerpo Esté Es más Dijo Decía Maribel Guardia Y no sé Qué otra actriz Ah bueno Esta La que canté Te digo que se me olvidan los nombres La que canté En el Super Bowl Wey Jennifer López Ajá Dijo La mejor medicina Para mantenerte bien Porque ya tienes 50 Y ve cómo se ve Tienes 50 y tantos Es hermosa Es dormir un chingo Diez horas diarias No puedo Pienso que es como estar Desperdiciando el tiempo En que estás aquí Vas a una fiesta Que se llama vida Y te duermes Ah que como una fiesta Ah la fiesta esta Pero pues es mitad y mitad Tienes que equilibrar Yo digo que con 6 horas Para mi edad Y con 8 para tu edad Unas 8 Y 8 8 Yo a mi edad con 6 Es más duermo 4 Y yo estoy ya Mi mamá dormía 4 Es que sientes que pierdes el tiempo También Con el tiempo duermes menos Eso sí Sí Los viejitos duermen bien poquito Pero Pues por un pedo también Nervioso No Yo soy muy tranquilo Quién sabe por qué Descansas No sé A lo mejor porque utilizas menos energía Que cuando estás chavo A lo mejor Ya no comes tanto también Comes menos No De comer O sea No pues yo estoy diciendo Tío O sea Los viejitos comen menos Mi papá come menos Ya comen bien poquito Pero no hay viejitos gordos No les da tanta No hay viejitos casi No hay viejitos gordos No Por eso es mejor llegar Esbelto a esa edad Porque si estás gordo No vas a llegar a esa edad No hay viejitos gordos Como dice mi hermano Gavino Nadie se muere de asfixia En el hospital Todos se mueven en la habitación Ya me dejaste bien Mal viajado Por lo del ribotril Wey Ahí chinga No comes ribotril Pero tú muy poquito Mira tú Me regañaste la otra vez Y yo te hice caso Estábamos en tu casa Y me dijiste ¿Para qué fumas? Tabaco ¿Para qué fumas? ¿Qué caso? Me lo dijiste regacho Yo sentí bien Y dejé de fumar Pero te dije Es que no Y pregúntale a Caro Y estábamos en el cuarto Y entonces prendí un cigarro Y siempre fumamos un cigarro Entre ella y yo Mira como si te acuerdas Cabrón Y me lo pasó Y le dije No ya no quiero fumar ¿Por qué? Pues porque tiene razón Poncho ¿Para qué chingos? Fuma ¿Qué güey? Te chinga No sientes nada Nomás estás aventando humo Y te va chingando todo También iba llegando a Estados Unidos En Los Ángeles Y el visa aduanal El visa gringo Ya ves que tienes que pedir A que te ator Hice en la pasada Y yo llego todo nervioso Porque si te dicen que no Pues pierdes el show Y este Te tienen que autorizar La entrada al país Y llego y le digo Excuse me I don't speak English Do you speak Spanish? Me dice Te estaba viendo ahorita Con poncho de niggies Yo creo que este fue el primero ¿No? El primero ¿Tienes alguna otra? Nada que hablar Decir que se sientan jóvenes Que hagan mucho sexo Y que el amor es la respuesta El amor es la respuesta Que disfruten la vida Que vivan al máximo Que hagan todo lo que quieran hacer Todo lo que tengan ganas de hacer Para que no se queden con ganas de nada Y que hagan el bien Sin mirar a quien Este Al final yo creo Que con la edad Te vas haciendo Como mejor persona Sí Porque en su momento Pues llegamos a ser ojetes Porque no nos damos cuenta Por querer ganar Por querer triunfar Por querer sobresalir A lo mejor pisas a alguien Y luego te das cuenta Que te pisan a ti Y ahí vas aprendiendo De los errores de la vida Y al final Te vuelves mejor persona Y no queda más Que ayudar a los demás Mi papá tenía una frase buena Decía que los jóvenes Son incendiarios Y los viejos son bomberos Exacto Un aplauso Al primer capítulo Los viejos lobos de mar Esperemos que les guste Y nos vemos a la próxima Vamos a ver Ahí es que nos escriban A ver que Qué temas quieren que toquemos Y pues Buena dupla papá La primera y así raza ¿Cómo ves si Si el próximo Nos lo aventamos bien marihuanos A ver cómo sale Bueno esa vez Tú no estabas marihuana Nos vemos a la próxima A la próxima A la próxima Gracias.